Bueno, buenas tardes a todos, como dijo la compañera, yo soy Carlos Profato, el delegado de la FORC de allá de los años 70 y un sobreviviente como 24 compañeros más del terrorismo de Estado. Ha pasado 42 años aproximadamente de aquella gesta para nosotros tan importante y después un calvario que continuó durante muchos años por distintas cosas de la vida y de esa terrible dictadura del 76. Hoy hemos llegado con la suerte y la ayuda de los organismos de derechos humanos en la cual trabajo, pertenezco al CERPAC, pertenezco a la Comisión de Campos de Mayo y ha pasado muchísimas cosas y gracias a eso hemos podido sentar a dos gerentes de la época que fueron grandes colaboradores del terrorismo de Estado. Hoy grandes, personas muy mayores pero siendo así que no nos podemos olvidar que fueron nuestros verdugos en estos tiempos, cuando nosotros éramos muy jóvenes y soñamos con una igualdad y con los derechos y poder demostrarles a todo el mundo que donde terminan los derechos de uno, comienzan los derechos de otros. El formato de la Argentina en esa época estaba con 6.000, 7.000 obreros y 2.000 o 3.000 o personal superior, de los cuales éramos 110 delegados y 24 me parece que éramos los chicos malos del barrio porque nos depositaron en las distintas mamorras de este país. Algunos tuvimos secuestrados 60 y pico de días, después pasamos por la unidad de Devoto, algunos por la 9 de La Plata y a mí me tocó ir a un penal muy viejo y muy conocido que parece que viene del final de los tiempos, ¿no es cierto?, que fue la unidad de Sierra Chica. Pero eso no es lo peor porque yo pienso que hay compañeros y compañeras que lo han pasado un poco más triste y hoy dieron su paso a la inmortalidad por nosotros, por esta lucha, por esta lucha de trabajadores, de profesionales, de soñadores y de hombres que creen en la libertad de un país. Darles gracias a todas estas personas por haberme permitido estar y decirles algo de aquellos tiempos y contarles un poco la historia de 24 hombres que nos tocó pasar algo bastante mal. Hoy es un honor compartir este lugar con estos grandes compañeros, grandes luchadores, que es un honor poderlos acompañar y me siento medianamente importante. Pero nunca me olvido de mi gesta, soy un trabajador. Así vine al mundo y estoy contento de haberlo sido. Muchísimas gracias a todos. No sé más qué decirles honestamente, sino abrazarlos a todos desde el fondo de mi corazón y decirles que continuemos en esta lucha. Vale la pena. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.